Este es un proyecto que está en torno de las crucíferas, o también conocidas como las brásicas, donde está el coliflor, el repollo y el brócoli. Es un proyecto Fondesit muy grande adjudicado por el doctor Antonio Vega, etapas 2020-2024, lo acabamos de terminar y ahora estamos en el proceso de publicación de resultados. Este proyecto se trata del estudio de la deshidratación sobre estas crucíferas y su efecto en el contenido de biocompuestos y también las propiedades biológicas de interés, como vendría siendo el antiproliferativo, antioxidante, antidiabético, neuroprotector, entre otros. El repollo morado es un vegetal que, al menos en la realidad de los chilenos, no es muy popular en su consumo. No a todos les gusta, tiene un sabor intenso y a veces le genera ciertos malestares gastrointestinales. Entonces, lo que queremos acá es como volver a surgir el nombre del repollo morado, hacerlo un poquito más famoso, más aceptado y menos juzgado por los consumidores. Y claro, en esta investigación hemos descubierto que cuando nosotros podemos deshidratar el repollo morado, bueno, el objetivo de la deshidratación no es cómo llegar y aplicarlo, sino que tiene una razón de ser. Principalmente, como son los vegetales, alimentos que tienen un alto contenido de agua, también son muy perecibles. Y lo que queremos hacer con la deshidratación es poder aumentar esta vida útil de los alimentos. Nosotros aplicamos cinco métodos de deshidratación, donde está el secado por aire caliente, el secado vacío, el secado vacío a bajas temperaturas, secado por radiación infrarroja y el secado por liofilización. Entonces, nosotros aplicamos estos métodos secados al repollo morado, luego obtenemos un polvo y este polvo lo que hacemos es hacer una extracción de biocompuestos y luego vamos a, con este extracto, evaluamos ciertas propiedades importantes para la salud. Principalmente están las actividades antioxidantes y esta propiedad es una de las más relevantes porque también genera un efecto sobre las otras propiedades, como vendrían siendo las antiinflamatorias, las neuroprotectoras, antiproliferativas, antidiabéticas. Acá en el mesón tengo algunas muestras del coliflor, brócoli y repollo deshidratado. Bueno, la calidad del producto final va a depender del método que nosotros estemos utilizando. Acá se puede ver esta muestra más blanca que ha sido deshidratada por liofilización. Liofilización es un excelente método de deshidratación, dado que conserva principalmente la estructura del coliflor, entonces genera un producto de muy alta calidad. Y se puede comparar también una diferencia en este, este secado vacío a 60 grados Celsius y este que está acá es a 80 grados Celsius y se puede observar notoriamente un cambio de color. Y esto también va a depender de la temperatura, dado que puede generar algún tipo de departeamiento que me genera este cambio de color. También lo podemos observar en lo que son las muestras de brócoli. Este es secado por liofilización del brócoli. Este de acá es secado por aire caliente y este es a vacío a 60 grados. También se pueden observar colores diferentes y también van a ser las propiedades distintas. Y en cuanto al repollo, estas son muestras que no están molidas y estas son las muestras como salen del deshidratador. Este es un secado a 60 grados y este es a 90 y también se puede observar un notorio cambio de color. Este está menos morado, está un poquito más café y esto también se puede deber al pardiamiento no enzimático, como venía siendo la reacción de Maillard. Y finalmente aquí está la muestra molida. También el producto final siempre va a depender del tipo de deshidratador que nosotros usamos. Es una investigación de muy alto valor. De hecho, todas estas enfermedades que estoy mencionando están catalogadas dentro de las enfermedades endotransmisibles de la OMS, que son aquellas que son responsables de la mayoría de las muertes, tanto a nivel mundial. O sea, no es un tema ya solamente de Chile, sino que es un nivel, una preocupación mundial. Entonces, lo que nosotros queremos no es generar un medicamento, no, nada por el estilo. Lo que queremos es potenciar la industria en alimentos con un objetivo de mejorar la salud de los consumidores, pero mientras ellos consumen. Esto es de una manera preventiva, no es una cura ni nada por el estilo. Es más que nada por fortalecer la industria de los alimentos enfocados en la salud humana. Gracias. 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 Gracias.